¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva cacería y ahorita nos encontramos aquí en la farmacia de Guadalajara de Gavilanes, aquí por la zona sur de Guadalajara y pues vean aquí se ve que ya surtieron de coches nuevos como ese Dodge Charger al igual que este Customoto, que está padre con esa pintura como apelada, no sé si lo alcancen a ver un poco y pues a ver, hay que buscarle porque se ve que si es un coche, hay piezas chidas, vamos viendo, a ver nada más este Renault que por la tarjeta se ve que pues es un carro del 2017 de los Hot Wheels y pues vamos viendo que más, o bien aquí hay dos Mavericks para quien pues nos esté gustando todavía, al igual que este Lamborghini Centenario, yo también lo voy a dejar colgadito para la siguiente persona y pues que más, hay otro Customoto y este BMW Z4, vamos viendo que más, este es de Santa, pues es de Navidad no, y pues vamos a seguirle viendo la Formula E y van nada más este Camaro, está súper padre, ese color azul le pinta súper bien, también lo vamos a dejar en colgado porque ya lo tengo y pues que más, la Dodge también es buena y este Bigger de verdad amigos que si lo ven llévenselo, es una excelente pieza, yo lo voy a dejar porque yo ya tengo uno, bueno tengo dos en la colección, uno fuera del empaque y otro pues en su blister, así que por eso lo dejaré, para la siguiente persona, y vean nada más este carro clásico, que es como un carro inglés por lo que puedo ver, pero no sé, no me late tanto, mejor lo voy a dejar para quien sí pues le guste más, y pues a ver, vean este Audi que varios lo estaban buscando, y para que vean que pues si se puede encontrar colgadito como debe ser, también lo dejaré, y pues para quien sí le guste más, ahí lo voy a dejar, y pues sí, creo que de aquí no me voy a llevar nada porque no son piezas que estoy buscando ahorita, así que pues ahí está amigos, creo que sería todo aquí en la farmacia, y ahorita nos vamos a otra tienda, yo creo que sí puedo pasar a otra tienda, pues vamos, aquí dejamos todo esto. Bueno amigos, pues aquí estoy en el Walmart del Palomar, y ahorita estoy aquí pues caminando en el pasillo, y este sí pude ver una caja de matchbox de básicos, como pueden ver, y este pues una empresa sí me la quiso bajar, y pues vamos viendo que nos encontramos, aunque como pueden ver pues ya hay varios agujeros, como aquí pues faltan tres carros, y ahorita veremos del otro lado, a ver si hay algo, pero por lo pronto ya ahorita me estoy yendo satisfecho porque esta Chevrolet yo no la tenía en la colección, así que me llevaré una de estas, y pues ven aquí todavía hay cinco más, y pues ahorita vamos a ver del otro lado, si es que nos toca encontrar algo chido, vamos a ver que nos encontramos, aquí ya se quedaron cinco trocas por si es que las cuelgan después, y pues vamos a ver, volteamos la caja como pueden ver desde el otro lado, y pues igual vean, ya hay varios huecos, acá faltan tres coches, y sí no, creo que nada más faltan esos tres, la verdad desconozco cuáles son esas seis piezas que faltan en la caja, pero no sé si sea la Nissan roja, no sé la verdad, pero vean aquí pues todavía hay piezas padres, como este Porsche Panamera, que lo personal o sea está padre, tiene varios detalles y todo eso, pero no me convence del todo, prefiero llevarme, bueno esta casi ni trae detalles, no trae nada de tampos ni nada, pero no sé, pues le gusta esta camionetita así viejita, así que me lo voy a llevar, pero no sé este Porsche, pues prefiero dejarlos, ahí seis, para si ya a otros coleccionistas les gustan más, y también este me llama la atención, este Hot Rod, pero pues no sé, no sé si me lo llevo, pero pues así está la caja amigos, no nada más está esta, y ahorita vamos al área de juguetería a ver qué nos encontramos, porque aquí pues es otro pasillo, por lo pronto yo me llevo esta y vamos a ver qué hay, y bueno amigos, pues aquí ya estamos en la sección de juguetes, y como pueden ver aquí ya colgaron de los Mayolet, que ya tenía demasiado tiempo sin ver de esta marca, pues aquí en Walmart, y están en 59 pesitos, creo que está bien, ¿no? porque sí trae varios detalles y algunos abren puertas y cofre, así que pues creo que está bien, ¿no? y también aquí de los Greenlight, pero hay pocas piezas, y también de las Tech Deck, ya tenía rato sin ver esas patinietas, y pues aquí ya llevo las piezas, una es para mi primo de Puerto Vallarta, me marqué y me dijo que no la tenía, así que pues ya se la llevo, yo me llevo la camioneta Chevrolet, y pues qué más, nada más está ese Honda, y pues aquí hay más Mayolet, como pueden ver, y este 5 pack, está padre esa Dodge Pickup, que pues trae sus tampos de Golf, y pues hay que ver, aquí están los Mayolet, este Mercedes está padre, en color cromo, y pues abre las puertas, como les comento, o sea creo que está bien el precio, para tener esas funcionalidades, y pues vamos a ver aquí los Hot Wheels, que se ve que pusieron piezas nuevas, pero pues es como que caja pasada, por lo que puedo ver, esa Volvo, este, qué más, vamos a ver un poco, un Maverick, este, un Porsche, un 144, también otro Porsche, otro Maverick, y pues sí amigos, ahora sí que, pues hay piezas buenas, para quienes todavía no las tengan, así que las dejaré por ahí, y vamos aquí de este lado, porque también tienen, pero se me, se me hace que está igual, como pueden ver, aquí un Honda S2000, está muy padre también, ese Porsche, y pues sí amigos, ahora sí que, pues hay piezas buenas, pero yo ya las tengo, así que las dejaré pasar, por ahorita, yo ya me llevo estas piezas, pero vamos a ver, si está el camión Scania, el que es como de Rally Dakar, pero se me hace que no, híjoles, yo ya quería esa pieza, pero bueno, espero que después pueda caer, ¿qué onda amigos? pues ya estamos aquí en la casa, junto con las piezas otras, que pude conseguir, pues en estos dos días de cacería, así que, pues dejen, ya se las voy pasando, para que las vayan viendo, comenzaré con las piezas, que pude conseguir, ahí en el Walmart, como pudieron ver, este, pues de lo que era Hot Wheels, había piezas buenas, como el Maverick, también el Porsche dorado, el que es el 944, este, también el Porsche amarillo, había como unas 5 piezas buenas, y había repetidos, pero, la mayoría, pues yo ya los tenía, así que, pues no me traje ninguno de esos, pero, como pudieron ver, pues, si me dejaron ver, una caja de Matchbox, y, si, si me terminé trayendo dos piezas, pues déjense las paso, bueno, nada más, pues esta es la Chevy del 47, que, fue la que si, pues escogí ahí en la caja, y la verdad es que ya la estaba buscando demasiado, nuevamente les comento, que esperándose las piezas caen, eso lo tengo ya bastante claro, porque, esta pieza, pues salió hace como unos dos meses fácilmente, y, pues si era un tanto buscada, o sea, yo, pues colgada, no la había visto, así que, pues lo bueno fue que si me esperé, y no recurría a la reventa, este, pues a precios exorbitantes, es lo que ya saben que llegan a costar estas piezas básicas hasta 50, 60 pesos, y lo bueno fue que si la conseguí, ahí en el Walmart, por 25, y pues como la ven, a mi si me gustó demasiado, aunque no trae tantos detalles de los faros, ni de los emblemas, como aquí debería traer algo de color plata, pero, pues la camioneta está padre, o sea, y tiene potencial como para yo darle, este, pues las cosillas que le faltan de los faros y eso, y pues como la ven, ya quedé contento con esta pieza, y dejenles paso la siguiente, la segunda pieza que pude conseguir ahí en el Walmart, pero pues aclarando, no es para mí, es para un primo que no sé si les había comentado ya, que, pues también es coleccionista, y pues ahí nos hablamos cuando estamos en el super, y hay piezas nuevas, y pues ahí nos hablamos, y nos, este, nos apoyamos con los hot wheels, con los matchbox, y pues le traje esta, que es un Porsche Panamera del 2010, que, pues como pudieron ver en la miniatura, pues los usé, para ponerlos así, y este, dije, bueno, si ya les tomé la foto, como para que fuera así la miniatura, pues mejor de una vez, les explico lo que, pues sucederá con este Porsche, y pues sí, en realidad no es mío, ya que se lo guardaré a mi primo, para cuando venga desde Puerto Vallarta, pues ahí está, trae unos detalles padres, ahí de los faros y todo eso, y pues sí, está padre, nada más a mí no me latió tanto, no sé por qué, porque sí es un, es un coche padre, o sea, los detalles y todo eso, pero, no sé, creo que ya yo estaría comprando por comprar, así que no quiero que suceda eso, pero bueno, después, después de esta larga historia, vamos con las últimas 3, 4 piezas que me faltan, y vamos a darle, las siguientes 4 piezas, las pude conseguir, en Club Los Arcos VIP, que pues es como, el lugar del coleccionismo, aquí en Guadalajara, este, pues que se ponen todos los días sábados, y pues sí, me di una vuelta, y pude conseguir unas piezas buenas, ya saben que todos con la sana distancia, y con el gel, y el cubrebocas, pues es una buena manera de prevención, y pues vean nada más, las piezas que pude conseguir, esta Dodge Dakota, que como pueden ver aquí, en la parte de este, pues de aquí abajo, que dice, Ford McDonald's Corp, pues esta camioneta, fue un promocional para McDonald's, pues yo creo que salió en la, en la cajita feliz, ¿no? Por aquí dice que es del 2002, ahí está, creo que dice, y pues sí, hace 18 años, estas camionetas, pues las daban ahí en el, en el McDonald's, y está súper padre, como pueden ver, este, y sí, la compré como para el custom, no sé si después, le, le, le puedo poner otra pintura, y pues unas llantas de goma, no sé, pues como la ven, está padre para el custom, ¿no? A ver si después ya, ya comienzo con todo eso, y vamos con las tres piezas siguientes, la verdad es que no sé si los defraude, mis amigos, pero, es que no pude resistir, de no comprar este Shelby Cobra, que pues como pueden ver, es de las cajas nuevas, de hecho, pues sí, no, creo que es de la caja L, algo así, y es que no pude resistir, por ese precio, ven, 35 pesos, pues se me hizo bien, la verdad, porque, pues les comento, de igual forma, estas piezas, pues llegan, llegan a costar hasta 50 pesos, así que dije, bueno, pues una vez, es un buen precio, para, para ser en, en reventa, y las últimas dos piezas, que pues son las mejorcitas, aquí ya se las estaré pasando, este, pues son piezas premium, ya se la saben, que yo prefiero ir a Club Los Arcos, para comprar piezas premium, o un poco más extrañas, como esta Dodge Dakota, este, y casi no compro básicos, o sea, es muy rara a la vez, pero como les comento, pues este no lo pude dejar ahí, y, pues dejen, les paso la pieza premium, que pude conseguir ahí, una de las dos, el cual, es este Supernova, del 66, que ven nada más, que chulada de muscle car, bueno, es un gasser en sí, y es como de carreras, y ven nada más, la tarjeta, dejen, levanto el celular, para que se pueda ver un poco mejor, ven que chulada, pues de arte, que trae aquí, como pueden ver, pues, es de la colección, de Dragstreet Demons, creo que es del 2018, porque trae este logo, de los 50 años, y pues ven que chulada, y el, el coche, pues ni se diga, está súper padre, este sí trae varios detalles, ahí de los faros, y todo eso, y, pues los tampos, están muy padres, la verdad, no sé si lo voy a liberar, próximamente, yo preferiría comprar, un duplicado, después, y después ya, lo libero, ya que, esta tarjeta, es de las pocas, que sí me gustan, o sea, de que, pues esta tarjeta, sí me gusta coleccionar, es el arte, porque, sí me gusta demasiado, así que, yo creo que después, sí, lo voy a liberar, pero, ya que consiga, un duplicado, ya para terminar, pero, por supuesto, no menos importante, aquí tenemos, esta chulada, de Porsche, 959, que, forma parte, de la serie, de Wild Terrain, esta es de la Carculture, de cortes, acaba de salir, prácticamente, y pues ven, qué chulada de Porsche, es como de, sí, es de Rally Dakar, como pueden ver, aquí están las dunas, y todo eso, y la tarjeta, sí está padre, o sea, creo que también me gusta, pero, este sí lo quiero liberar, ya sí, a la de ya, y, pues estará, en el próximo video de unboxing, así que, para que estén atentos, a ese video, porque, son unas piezas excelentes, las que ya tengo, pues apartadas, para ese video, y pues ven, nada más, qué chulada, todos los tampos, y por supuesto, sus llantas de goma, qué chulada de, de coche este, aquí está la parte trasera, ahí está, Wild Terrain, y los otros cinco coches, que la segunda, que más me gusta, es la Bronco, a ver si después, la puedo conseguir, y ya ni les mostré, la parte trasera de este, ahí están los cinco, yo ya tengo este Cycle, pero, el Nova, también ya lo quería tener, en la colección, y pues con lo bueno amigos, qué les parecen, estas dos piezas premium, yo quedé súper contento, y pues así es como terminamos, con este video, y pues sí amigos, así es como terminamos, con este video de cacería, espero que les haya gustado, al igual que las piezas, estas, las más nuevas adquisiciones, que están en la colección, y pues sí, espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like, comentario, igual de compartir el video, y de suscribirse, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!